A ver si era compatible con la médula ósea de esta pequeña chiquita. Queremos saber, está acá el doctor Diego Montes de Oca con nosotros, ¿cómo sigue esta situación? ¿Cómo sigue esta chiquita en este momento, Diego? Bien, y acá lanzamos la última campaña del año, el 20 a las 20, una oración por delfina. ¿Qué es lo que pasa? Les cuento. Se consiguió un donante, gracias a Dios, 5.000 personas donaron en Argentina en la última campaña y fue de lo más emotivo que me tocó vivir en mi vida. Gente que viajó horas y horas, que se vino en moto de 500 kilómetros para donar, para salvar la vida de Delfina y Liam, que son los que necesitan el trasplante. Ahora, Delfina, les contamos a toda esta gente de América que tanto nos ayudó, que no está respondiendo a unas drogas, para poder hacer el trasplante necesita entrar en remisión. ¿Qué quiere decir? Que las células malas bajen a lo mínimo posible para que el trasplante le pueda prender. Eso no lo estamos logrando. Entonces, lanzamos una campaña el 20 de diciembre, a las 20 horas, si sos católico, una Ave María, y si tenés cualquier creencia, el rezo que vos quieras. Y si no tenés ninguna, al menos mandarle la energía, toda tu energía positiva, ¿no? Exactamente. Si no tenés ninguna, buenos deseos. Entonces, el 20 a las 20, una oración por Delfina. Y estamos buscando, sí, estamos buscando el milagro. Recién hablábamos del Papa Francisco, que bendijo la campaña a todos por Delfina. Así que también pedimos la ayuda del Papa, de la Virgen, de Dios, de cualquier credo, para que se produja el milagro que las drogas le hagan efecto a Delfina y se pueda trasplantar. Así que el 20 a las 20.